Aunque pasen mil años yo siempre voy a estar esperándote, siempre Porque no hay nadie en este mundo que te quiera tanto como yo Nadie, 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 nadie Yo soy mamá por todo lo que me has dado En el ser el momento que siempre has estado Me has tirado y me he protegido Si no fuera por ti eres tú hubieras derrotado Gracias mamá por todo lo que me has dado En los pobres momentos tú siempre has estado Me has cuidado, también aconsejado Si no fuera por ti eres tú hubieras derrotado Mamá, tú me has cuidado Desde pequeño le agradezco, aprendí mucho de ti Te estoy honesto, siempre me protegiste Desde muy pequeño luchaste y trabajaste dejando a un lado tus dueños No me importo y preferiste darme amor y sin tu mal hijo Te pagaba con dolor ahora Me arrepiento por todo lo malo, eras maravillosa Te amo, soy tu hijo y orgulloso de ti estoy Luchas por nosotros hasta la edad de hoy Eres luchador en la familia, luchas por tus hijos sin importancia Hoy decidí tu hermano un tiempo y escribirte una carta y expresarte lo que siento Porque también quiero pedirte perdón por todo lo malo que te he causado hasta hoy Porque he fallado y no te he importado La vida está en plena porque estás a mi lado Dándome ese apoyo y también la esperanza Y decirte lo que siento en la vida no alcanza Nunca te me vayas, no quiero perderte Quiero estar contigo para protegerte y cuidarte El final se cura en esta vida Nadie te va a lastimar tu hijo contigo Siempre vas a parpóyate, cuídate, protegerte de todo mal Madre, si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Cuando me caí tú estabas aquí Gracias mamá por mi camino Me supiste sobresalir Gracias por tus consejos y las heridas Eres padre y madre a la vez Y unos hijos que por ti, que por ti darían su vida Por ti darían su vida Gracias mamá por todo lo que me has dado En esperos momentos tú siempre has estado Me has cuidado, también aconsejado Si no fuera por ti te estuviera derrotado Gracias mamá por todo lo que me has dado En esperos momentos tú siempre has estado Me has cuidado, también aconsejado Si no fuera por ti te estuviera derrotado Es el José R.S. Va Con dedicación Para mi madre Sé que no soy el mejor hijo Pero aquí es donde pido perdón Y todo Gracias por todo mamá Te amo Es el José R.S. Va Soy con Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!